Música La pobreza no es ninguna excusa Pa' quedarte sin cumplir tus sueños Música El que quiere ser grande en la vida Le trabaja para llegar lejos Mientras tengas en claro tus metas Llegarás aunque sea con tropiezos Música En la vida no todos tenemos Esa dicha de tener dinero Música Muchos empezamos desde abajo Trabajando pa' tener un peso Esperando algún día triunfar Pa' que la pobreza sea un recuerdo Música El dinero no es lo que define Música En la vida si eres pobre o rico Porque si tu pensamiento es grande Grande también será tu destino Y si vives pensando muy pobre Seguirás en la pobreza hundido Música Y se vale soñar en grande Aunque nuestros pastos sean pequeños Música Y esos son los venaditos del sur Música Muchos que han nacido en la pobreza Han podido cambiar su destino Música No piensen que es por casualidad O porque mucha suerte han tenido Es porque duro le han trabajado Y ante nada se han detenido Música Posibilidades son las mismas Las que cada uno tiene en el mundo Música Y los límites van dependiendo Música Si tu quieres tener poco o mucho Recuerda que si trabajas duro De tu esfuerzo tendrás buenos grupos Música El dinero no es lo que define Música En la vida si eres pobre o rico Música Porque si tu pensamiento es grande Grande también será tu destino Y si vives pensando muy pobre Seguirás en la pobreza hundido Música 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 Música